¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy yo soy Shiro de Shiro no Yume y bienvenidos a un nuevo video. Sí, un nuevo video sobre noticias. Ya nos habíamos tardado, ya habíamos hablado mucho sobre BTS, ya hablamos sobre Girls Generation y ya hicimos varias reacciones. Ahora nos toca echar un poco el chisme sobre lo que está sucediendo con algunos de los grupos de los idols surcoreanos. Así que si tú te quieres enterar sobre el chisme coreano, quédate conmigo en este video. Como ya es costumbre, cada mes en Corea del Sur se revela el ranking de reputación de marca entre los grupos de K-pop y las estrellas Hallyu. Este ranking mide la popularidad y la influencia que las marcas de los grupos famosos tienen en los consumidores coreanos. Esta lista es realizada con base en los datos que el Instituto de Investigación Empresarial Coreano analiza, por lo que para el mes de agosto el primer puesto fue ocupado por el grupo masculino de SM EXO, con 1.919.456 puntos de interacción, superando a BTS y a News. El primer lugar de EXO para este mes se debe al lanzamiento y las ventas de su cuarto álbum lanzado en el mes de julio, además de que influye el hecho de que haya encabezado las listas mundiales de 42 países en el mundo. Cabe mencionar que EXO y BTS son dos grupos que en los últimos tres años están siempre en los primeros lugares de este ranking, sin haber salido de la lista ningún mes. Por otro lado, hace un par de días, Blackpink junto a Jon Jon Wa de CM Blue, asistieron al programa Party People, conducido por el CIO de JYP Entertainment. Durante la ronda de preguntas y recordando el primer año de debut de Blackpink, les preguntaron qué tipo de música les gustaría interpretar en el futuro. Las chicas revelaron que quieren hacer canciones más urbanas, acercándose más al lado Black y menos al Pink. También contaron la historia que hay detrás del nombre de su canción de debut, Bomba Ya, ya que el nombre original era Oppa Ya, pero Jang Hyun Suk les preguntó que qué pensaban de cambiarle el nombre a Bomba Ya. Al final, el presidente de YG tomó en cuenta la opinión de las chicas, y el nombre se cambió a Bomba Ya. En este mismo programa, el líder de CM Blue realizó una interpretación acústica de la canción Playing With Fire de Blackpink, y la canción les gustó tanto a las chicas que le pidieron a Jon Jon Wa cantar juntos la versión acústica en algún concierto. Él aceptó y ahí mismo el cantante le prestó su guitarra a la integrante Rose, con quien improvisadamente cantaron un dúo de una canción. Además, durante esta semana Blackpink también consiguió que su video musical para Bomba Ya sumara 200 millones de vistas en YouTube, lo que hace a este video el primero del grupo en sumar esta cantidad. El integrante Oh New The Shiny enfrenta un duro escándalo por acoso sexual, y el público coreano pide que sea sacado del drama en el que participa. Luego de que una persona denunciara al cantante por acoso sexual en un club, los televidentes coreanos han pedido que Oh New sea sacado del drama en el que interpreta a un estudiante de ingeniería inocente y que no sabe nada sobre las mujeres. A pesar de que la demanda fue retirada debido a un malentendido, los coreanos no quieren seguir viendo al idol en la televisión. Por otro lado, hay otros televidentes que apoyan y creen que es injusto que por un malentendido se juzgue y castigue a Oh New. La producción del drama emitió un comunicado donde dejaron claro que aún no se ha tomado una decisión sobre la situación del idol en el drama, y el tema sobre su reemplazo por uno de los participantes de Produce 101 aún no estaban decididos. Si te preguntabas qué pasaba con los convex para este mes, te anuncio que el integrante Taehyung de Big Bang ha lanzado ya su nuevo álbum White Night, que tendrá seis canciones, una de ellas en colaboración con Psycho de Block B y además reveló los videos musicales para Darling y Wake Me Up. Sunmi también está lista para lanzar su próximo single titulado Gashina el día 22 de agosto. Este será el primer lanzamiento de Sunmi luego de abandonar J WAP Entertainment y unirse al sello que dirige Teddy de YG. Taming the Shiny es uno de los idols que se une a los lanzamientos de agosto, aunque aún no hay fechas exactas, se cree que puede ser entre el día 27 al 28 de agosto, ya que el día 25, 26 y 27 dará su primer concierto en solitario. Hyona es otra de las solistas que se une a los lanzamientos de agosto, luego de que la cantante participara en la subunidad Triple H, se ha anunciado que el día 29 de agosto lanzará su sexto mini álbum. Y el día 18 de agosto, la agencia de Hyona reveló más detalles sobre el próximo regreso de la cantante. El título de este nuevo mini álbum será Following y será lanzado el día 29 de agosto a las 6 de la tarde, en horario de Corea del Sur. Además, se sigue revelando fotos teaser para anunciar el regreso de Hyona. BTS ganó el premio a Mejor Artista Internacional en los Teen Choice Awards. El día 13 de agosto se llevaron a cabo estos premios, en donde se anunció que BTS había ganado la terna a Mejor Artista Internacional, donde estaba nominado junto a otros tres grupos de K-Pop, que son Seventeen, EXO y Monsta X. Además del grupo mexicano CD9 y el grupo latino CNCO. Esta es la segunda vez que un grupo de K-Pop gana este premio. En 2015, los ganadores fueron Super Junior. EXO es oficialmente el grupo de K-Pop que ha vendido más de 4 millones de álbumes físicos. Desde su debut, EXO ha sido un grupo muy popular y en 2013, cuando lanzaron su primer álbum, EXO se convirtió en el primer grupo de K-Pop en 12 años en vender un millón de copias físicas y posteriormente, en 2015, también superaron el millón de ventas con su segundo álbum. Y el año pasado, con su álbum EXO y la versión Repage Lotto, sumaron 3 millones de álbumes vendidos. Ahora, con su cuarto álbum The War, el grupo sumó 1.012.021 copias físicas vendidas hasta el día 13 de agosto, lo que los convierte en el grupo de K-Pop en lograr vender 4 millones de copias de sus álbumes. El recién debutado grupo 1.0.1 ha arrasado con las listas de ventas físicas y descargas digitales tras el lanzamiento de su primer mini álbum. Luego de que el día 7 de agosto el grupo diera a conocer su mini álbum de debut, Gaon ha informado que este lanzamiento se colocó en el primer lugar de ventas físicas. Además, su canción de promoción Energetic encabezó las listas de compras digitales y las otras canciones incluidas dentro del álbum están clasificadas dentro del top 20 de Gaon. Asimismo, el día 16 de agosto, el grupo ganó su primer premio en programas musicales durante su presentación en Show Champion. Otra fuerte noticia que salió en las últimas horas es el boicot que organizaron los fans coreanos de Icon. Al parecer los fans del grupo están enojados con YG debido a que no han cuidado debidamente a los integrantes, no cumplen con sus promesas y descuidan a los fans coreanos del grupo. Ante esta situación, los fans del grupo decidieron boicotear el lanzamiento del próximo DVD del grupo y de toda la mercancía oficial lanzada por la compañía. Esto hasta que obtengan una respuesta sincera de la agencia. La agencia no tardó en responder y declaró a los fans que todo esto se trata de un malentendido ya que los integrantes han estado trabajando de forma solitaria en varios programas de variedades y durante la primera mitad del año lanzaron un nuevo álbum. Esperemos a ver qué pasa con esta situación, pero creo que lo que piden los fans es algo sensato ya que se debe de cuidar a los integrantes y se debe de tratar a los fans como lo que son. Solji de Exit participará en un tema de Primary. La agencia de Solji declaró que han discutido sobre el regreso de la Idol y la situación actual de su salud. Recordemos que desde diciembre del año pasado, Solji se retiró para tomar un descanso debido a problemas de salud. Ahora que ha mejorado, participará en una canción con Primary y la agencia ya planea su regreso con Exit. Antes de esto, la cantante sorprendió a sus fans al aparecer en el concierto de Exit en Seúl. Por último, algo que me ha sorprendido es que la canción Iceland de Weiner fue prohibida para su transmisión en programas musicales debido a que incluye letras no aptas para la televisión al hacer referencia al sexo y a las relaciones homosexuales, mientras su tema Love Me, Love Me sí podrá ser promocionado de forma normal. Y pues bueno, chingús, hasta aquí las noticias del día de hoy. Siento que hablé muy rápido, pero es que si no lo hago, me trabo un chorro y después para la edición es el viacrucis, no saben. Pero espero que les hayan gustado estas noticias, seguramente algunas ya las sabían. Aquí abajo en los comentarios quiero que me digan qué opinan acerca de todo lo que les dije, de todo este chisme. La verdad es que cuando leí lo de Weiner y lo de Iceland dije, ay pinches coreanos, llaman otra vez a censurar. Pero bueno, después me acuerdo que son coreanos y que debemos de respetar su cultura y sus formas de pensar y esas cosas y ya se me pasa. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, aquí abajo en la caja de descripción les voy a dejar todos los links para que vayan y me sigan. Recuerden que por ahí les comparto bastante información, especialmente por Twitter. En Instagram siempre les ando compartiendo fotitos. También en el Instagram de SakuraUni, estoy subiendo como videos pequeñitos de como 30-40 segundos sobre situaciones de K-Pop, sobre grupos para que vayan y los vean. También en mi Facebook. Y no olviden suscribirse, aquí abajo hay un botoncito rojo, quise suscribirse, así YouTube les va a avisar cada que yo suba un nuevo video. No olviden también picarle la campanita para activar las notificaciones. Y pues nada, recuerden que yo soy Shiro para Shiro No Yume y nos vemos hasta el próximo video. Bye bye. Chau.